es pachuco madafakas que onda bueno después aquí su amigo pachuco también es otro vídeo de destiny y pues el día de hoy les traigo las recompensas que obtuve ahorita en este pasado estandarte de hierro el iron banner y pues bueno vamos a empezar con mi hechicero ya que pues bueno fue el que le fue un poquito peor porque simplemente tan luego llegué sin nivel 5 ya dejé jugar con él y me sigue con el otro personaje y pues bueno empezamos con este 290 de los guantes con 47 de intelecto 43 de disciplina como ustedes pueden ver los perks pues ahí están y también este la armadura de pecho empieza 280 con 68 de intelecto y 62 de disciplina y pues bueno también al llegar ya a nivel 5 me fueron dando las botas del estandarte de hierro y eso sí fue sorpresa porque me dieron a 3 15 con 71 de disciplina y fuerza pues bueno mucho más mejor que las botas del red que son de 310 creo que las tengo por ahí y pues no me puedo quejar hasta ahí ya voy bien ya por lo menos subió a 300 lógicamente me falta mucho más y pues bueno el arma que se fue esta la pedra de nerwin fue si le puso yo creo que todo el mundo la estuvo usando así como también la mira kilométrica y pues bueno éste la compré la postura de de pretomar pues esta metralladora 290 no tiene malos perks así que pues bueno está chida no la usé mucho en el estándarte de hierro ya que todo el mundo lógicamente estaba usando lanzacohetes como así como a la verdad y pues bueno lógicamente no he tenido chance así que también me dieron esta cáscara de hierro a 3 14 y otras más a 3 10 algo así pero por ahí vi a un amigo que le salió a 320 así que pues bueno el estándarte de hierro estuvo muy gada boso estuvo de buenas y pues bueno como les digo aquí 3 10 y pues bueno eso fue lo que agarré con el hechicero ya que como les comento pues no tuve mucho tiempo para jugar con él pero bueno alcanzamos a llegar a ser los tres personajes y pues bueno el crimen de pensamiento del día de esta nave pues bueno también me levanta chingona si me gustó para que les van a negar y también me dieron la cuna de la historia pero me dijeron que esta es la tostadora voladora y pues bueno si parece tostadora con un waffo maker y pues bueno vamos a pasar ahora con el cazador y pues bueno también no le fue mal no le fue mal pero pues bueno para mí que le fue mucho mejor a mi titán así que pues vamos a ver bueno ya lo tenía y pues bueno las mangas de la compañía ante 38 de defensa 45 de intelecto y disciplina de 31 es así me la gané al terminar una partida y pues bueno me fue bien al 38 esto es también me la dieron 389 pero pues chale muy 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 bajo de luz no fue mejor con la otra de 38 y pues como ven 44 de intelecto fuerza de 46 y pues bueno dónde está este también lo tuve que comprar el chaleco de acompañante 66 de intelecto y disciplina de 69 285 de defensa y pues bueno los peps no están mal están bien lógicamente no sé mucho de cañones de mano pero en fin y con eso nos quedamos y pues bueno no no agarre botas para mi cazador así que pues bueno lo que se agarre fue esta escama de jamkara pues me fue bien a 3 10 de defensa y pues bueno de todos los que tenía artefactos pues bueno este fue el más alto y así como esta cáscara de del hierro pues 3 13 de defensa y como les comenté eso sí me dieron muchas cáscaras de hierro chale y pues bueno llegar al nivel 5 me dieron este el vuelo de al que a charven fusil de fusión a 32 y pues bueno yo no soy muy mucho de los fusiles de fusiones así que yo creo este lo voy a refundir con otro otra arma para subirla de nivel y pues bueno no soy muy bueno con ella así que pues bueno va a terminar por ahí y pues bueno nada más no me dieron que más así que este yo creo pues le fue más o menos así que vamos ahora con mi titán a ese sí cabrón ese sí se rayó creo que sacamos toda la armadura completa y pues bueno vamos a ver como ven el casco me lo dieron o sea una chingonería de casco me encantó el casco por ahí dicen que el del cazador está también bueno pero bueno para mí que el del titán fue el más chingón y pues bueno el riesgo de la este cañón de mano final a pues bueno 281 el último recurso pues ya ven esta arma se maneja de recarga más rápido cuando el portador es el último jugador con vida en tu escuadra y pues bueno también trae el tercer ojo así que como les digo no soy mucho de cañones de mano así que nada más se agarre ese y pues ya no que más y pues nada más donde deje mis otros metralletas porque me dieron como 3 donde están en el depósito y pues bueno la cáscara de hierro a 3 13 de defensa intelecto 31 y fuerza de 32 y pues bueno para matar a cazadores así como pues bueno vamos a agarrar más este lumen a huevo a web y pues como les digo vamos a usar con el casco 3 10 de defensa 55 de intelecto así como la fuerza y pues bueno está chingón me gustó bastante como les vuelvo a decir fue el casco que más me gustó ya vi por ahí el del el hechicero y el cazador y no pues esto me lo dieron a llegar a nivel 5 así que está de poca match 3 a 3 10 de defensa me imagino que por ahí haber caído más alto y pues bueno también los guantes de hierro 2 94 hasta que se me hizo pues con 43 de disciplina una fuerza de 45 y pues bueno esto va a ser para el crisol y eso con eso nos vamos a andar y este también me lo dieron de recompensa a 300 con un intelecto 71 y una fuerza de 51 este me lo gané lógicamente a terminar una partida así que pues estuvo bien chingón también acá tengo el otro pero sé si me lo dieron más bajo más bajo en en defensa como ven 293 no por mucho y pues bueno ya creo que si me faltaron las botas esta armadura de pierna no es de ellos y pues ya nada más que más o y este artefacto taja la espada de red que es así que pues bueno a 3 10 ya me pone mi a mi titana 34 por mientras y pues bueno eso fue todo canales y pues por ahí estaban diciendo que si al estandarte dios estuvo de buenas dando muchas cosas de alto de alta luz pero como ustedes saben hoy salió el el update de destiny y pues para diciembre y nos llega el otro estandarte de hierro y nos recomiendan tener un mínimo de 3 con 3 de luz así que pues bueno hay que echarle ganas y pues bueno tratar de subir porque parece ser que le van a aumentar este pedo así que se despide su amigo pachuco hasta la próxima nos vamos en destino